Es posible que hayas oído hablar de Chromium alguna vez, y si no, por lo menos te sonará haber visto este icono que es básicamente como el icono de Chrome, pero sin los colores típicos de Google. Si es así, es posible que pienses que es una aplicación peligrosa o algún tipo de virus, y sinceramente no me extrañaría. Pero en realidad, Chromium es la base de muchos de los navegadores más importantes de hoy en día, como son el propio Google Chrome, Brave o el mismísimo Edge de Microsoft. En este vídeo veremos qué es Chromium y por qué puede ser peligroso usarlo. En el año 2004, Google estaba en pleno desarrollo de su navegador web, pero por aquel entonces no tenía el equipo necesario para poder seguir con el desarrollo. Por esta razón, le ofrecieron a varios desarrolladores del famoso navegador web Firefox trabajar para su nuevo proyecto. Tiempo después, en el año 2008, se lanza el navegador web de Google al que le llamaron Google Chrome. Pero además de este, también se lanzó su versión de código abierto, con el nombre de Chromium, dando a los usuarios la posibilidad de poder usar su código abierto para otros proyectos o simplemente para contribuir en las mejoras del propio navegador. Ahora bien, entre Chrome o Chromium no hay apenas diferencias, a simple vista, a excepción de algunas cosas que veremos más adelante. Pero la diferencia más importante es que el código de Chrome es cerrado y no se puede ver ni manipular, mientras que el código de Chromium es abierto y lo puedes modificar a tu antojo. Por esta razón, Edge, el navegador de Microsoft, o Brave, utilizan la misma base que Google Chrome, es decir, obtienen el código abierto de Chromium, lo modifican y personalizan para su proyecto. De esta manera, la mayoría de los navegadores web que utilizamos a día de hoy están basados en Chrome, a excepción de navegadores como Safari, de Apple o el famosísimo Firefox. ¿Pero qué consigue Google con todo esto? Bueno, al tener un código accesible para todo el mundo, Google se asegura que tanto para bien como para mal, la comunidad podrá acceder a él y corregir o mejorar gran parte de éste. Aunque esto también es un arma de doble filo, puesto que si bien Google se beneficia de todas estas mejoras o cambios del navegador, que básicamente es como si tuvieran trabajadores gratis, la realidad es que su competencia también se beneficia de estas mejoras. Así que todos ganan, tanto la competencia como Google como los usuarios que usan estos navegadores basados en Chromium. Ahora bien, ¿por qué Google no le da publicidad y no lo muestra para que más gente lo use? En primer lugar, porque el proyecto de Chromium no es propiedad de Google, al ser un desarrollo de código abierto, no les pertenece. Ellos contribuyeron y lanzaron la base de éste, pero no deja de ser un proyecto de la comunidad. Eso sí, todo lo que la comunidad haga con el proyecto les afectará directamente a Google positivamente, como el reporte de bugs o añadiendo nuevas funciones o mejoras. Pero a su vez, también se beneficia su competencia directa, como los navegadores BrightoAge, ya que están basados en Chromium. Por esta razón, Google no tiene el control de Chromium y no les interesa que lo uses, dado que no obtendrán ningún beneficio de los usuarios, es decir, tus datos, puesto que son tus datos de navegación lo que les interesa a las compañías. De esta manera, prefieren que uses antes su navegador Google Chrome, donde sí pueden obtener algún tipo de beneficio de los usuarios. Esto tiene como resultado que no sea tan sencillo descargarlo. Si bien con Chrome Google se encarga de que lo descargues casi sin darte cuenta, con Chromium es muy diferente, ya que tendrás que ir a la web de Chromium Project directamente a descargarlo, y no a la típica web diseñada para que hasta un niño sepa cómo descargarlo. En este caso, se nota que es la típica web en la que un desarrollador entraría para obtener algún tipo de recurso para su proyecto o algo similar. Además de esto, una vez que lo descargas, no te viene el típico instalador sencillo. Tendrás que buscar el archivo .exe para poder usarlo, que te vendrá dentro de la carpeta que te has descargado. Nada que ver con Google Chrome, que te da todas las facilidades del mundo para que cualquier persona que no tenga ningún tipo de conocimiento de informática puede instalarlo sin problema. Una vez dentro de Chromium, no verás a priori ningún tipo de diferencia con Chrome, es prácticamente idéntico en lo que a la interfaz se refiere, pero sí hay diferencias. Para empezar, es más liviano y funciona bastante rápido, pero esto es por falta de muchas de las características que incluye Chrome, y que este no las incluye, como son por ejemplo todas las integraciones con los servicios de Google. Ahora bien, uno de los mayores problemas que tiene este navegador es que no se actualiza automáticamente, y por lo tanto, cada vez que quieras una versión actualizada de este, necesitarás volver a descargarlo de la página web oficial. Esto no solo es importante para tener las últimas funcionalidades, sino que también te hace vulnerable al hecho de que exista una brecha de seguridad con la versión que estés usando, exponiendo tu computadora a posibles ataques. Además de esto, Chromium también es más propenso a sufrir más errores, dado que es en este navegador donde se prueban todas las nuevas características que incorporarán las nuevas versiones de Chrome. Otro de los grandes peligros que puede tener el uso de Chromium, es que al ser código abierto, cualquiera puede modificar el código y sacar versiones modificadas. Y estas modificaciones pueden ser positivas, como por ejemplo todos los nuevos navegadores que han salido al mercado basados en el código de Chromium, o puede afectar negativamente, en el cual te puedan infectar de alguna manera la computadora. Si bien en la mayoría de los casos no suele ser relevante, la verdad es que con el acceso a tu navegador, tienen las puertas abiertas a todo tipo de ataque. En mi opinión, Chromium es claramente un navegador de pruebas para desarrolladores. Si bien lo puedes utilizar sin grandes problemas, incluso te puede dar un buen rendimiento, al ser más liviano que Chrome, seguramente obtendrás una mejor experiencia en general con cualquiera de los demás navegadores que existen en el mercado basados en Chromium. Pero si decides usarlo, tienes que tener en cuenta todo lo que hemos comentado anteriormente, para no exponer tu computadora y siempre descargarlo desde la página web oficial. Pero ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el navegador que usas habitualmente? ¿Y cuál crees que es el mejor a día de hoy? Te estaré leyendo. Nada más, espero que este vídeo haya sido de tu agrado, recordarte que puedes darle al like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!